Hola amigos de YouTube, pues aquí volvemos, volvemos y esta vez les traigo algo diferente Ya casi terminamos con Alemania 2006, pero vamos a poner un video ahora de Sudáfrica 2010 Vamos a abrir 20 paquetes el día de hoy amigos y pues esperemos que sea un buen día Que salgan muchas estrellas, como siempre, poniendo objetivos principales a Messi y a Cristiano Pero también quiero a Ronaldinho y muchas otras figuras que después mencionaré Pero ya quiero empezar amigos, estoy emocionado por abrir esto y pues espero que ustedes también lo estén Porque me van a estar acompañando de aquí a que se me termina esta caja Muchas gracias y comencemos Bueno pues, vamos a empezar con este sobrecito En los comentarios me han puesto que trate bien a mis cartas Yo trato de hacerlo de la manera más, como se dice, delicada para que no se dañen Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo un poco más todavía Empezamos con Niklas Bentner del equipo danés, de la selección danesa El siguiente, el equipo de Camerún, la selección de Camerún, Samuel Leto ahí incluido Que sigue, el que sigue es Gilberto Silva de la selección brasileña Vamos con el siguiente amigos, la Copa del Mundo También en Alemania 2006 nos salió la Copa del Mundo Y creo que esta me gusta más, se ve un poco más buenita Y por último, Kawashima de Japón Y pues a darle amigos, a darle Ya sé que digo mucho a darle, ya sé que digo muchas muletillas Pero pues es que es lo que me sale de la boca amigos No, no, no puedo controlar eso Ya sé que a veces repito mucho las palabras, pero bueno, no pasa nada Empezamos, y empezamos con un equipo de Estados Unidos Jugador Fale Haber El siguiente es Kajer, no sé cómo se pronuncia amigos, véanlo, es muy complicado Pero bueno, de la selección de Dinamarca El que sigue, Carlos Salcido de la selección mexicana Pues ya tenemos otro de la selección mexicana El que sigue, Nelson, Ryan Nelson de la selección de Nueva Zelanda Y por último, Shani de la selección de Argelia Y pues venga amigos Denme buena vibra Esperemos que sea un buen paquete Que sea un buen sobre Veamos, el primer jugador es Ramón Núñez De la selección de Honduras A ver si algún amigo hondureño nos está viendo Aparezcas en los comentarios El que sigue El equipo de Nigeria La escuadra de Nigeria José de Brasil Nos han salido varios brasileños Lo cual me alegra un poco Así que El que sigue es Atoba de Camerún Y el último Marco Estrada De la selección chilena Hay también Los chilenos Preséntense en los comentarios Amigos Pues que siga Que siga esto Que siga esto Que sigamos rompiendo más sobres Y más sobres Amigos No, yo tengo muchos Videos Que quiero Darles Pero por ahora Nada más tengo estos Estos sobres Estos Perdón Estas cajas Pero próximamente Amigos Vamos a tener más Así que Tense al pendiente Empezamos El primero Till Walcott De la selección de Inglaterra Muy bien El que sigue Vladimir Weiss De Slovaquia El siguiente Zafara De Slovaquia También El siguiente Es Gianluca Zambrota De la selección Italiana Y cerramos este sobre Con Luis Ramos De la selección De Honduras Y pues Venga amigos Venga amigos Vamos a ver Que nos aparece Este En este sobre Venga Venga Que recuerdos Tienen ustedes De Sudáfrica 2010 Amigos Muy buenos recuerdos Tengo de esto Pero bueno Empezamos con El estadio De Nelson Mandela Estadio Es una parte Entonces Pues supongo Que es una Carta completa Con dos barajas Pues Agger De la selección Danesa El siguiente Nigel De Jong De la selección De Holanda El que sigue Es Salpingin Salpingiris No sé si lo estuvieron Diciendo bien De la selección De Grecia Y por último La selección Argentina Amigos La selección Argentina Completa Pues ahí está El Leo Pues Hay que darle Prisa El que sigue El que sigue Vamos Vamos amigos El primero El primero Es otro Estadio Es En Bobela Stadium Pues bueno Doble carta También En De Sudáfrica El que sigue Jokic De Eslovenia Kum Il De Corea del Norte Corea del Norte Amigos Eso sí es raro ¿No? Y por último La selección De Honduras La selección De Honduras Muy bien Pues Continuemos con esto Continuemos con esto Amigos Vamos a ver Qué Qué nos sale Ahora A ver Si tenemos Algo De 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 Moción Venga Empezamos El primero Hugo Almeida De Portugal El siguiente Min So De Corea Vamos Con Ricardo Osorio De la selección Mexicana Bueno Y bueno Hemos tenido Ares mexicanos El siguiente Nam Il De Corea Y por último Rio Ferdinand De la selección Inglesa Vamos pues Amigos Vamos Vamos muchachos Diría el perro Bermúdez Venga Siempre se me pega El primero Porque Bueno Vamos El primero es Elliot De la selección De Nueva Zelanda El segundo La Copa del Mundo Otra vez Amigos Ya nos había Parecido La Copa del Mundo Pues aquí está Otra vez Muy bien El siguiente Carlitos Vela Carlitos Vela La selección Mexicana Nunca le ha gustado La selección A Carlitos Pero bueno Aquí lo tenemos El que sigue Florent Malouda ¿Quién se acuerda De Florent Malouda? Era buen jugador Y Garrett Barry De la selección Inglesa Bueno Y que siga Que siga esto Que siga esto Todos nos acordamos De Shakira ¿No? Al escuchar Sudáfrica ¿O soy el único? No Claro que no Bueno Vamos Con el primero El primero De este sobre Es Carlos Bocanegra De la selección De las Barcias Estrellas Estados Unidos El siguiente Mesut Ozil Si señor Mesut Ozil Que buen jugador es Me encanta Mesut Ozil Yo no sé Cómo se fue El Real Madrid Yo no sé Cómo lo dejó Ir el Real Madrid Mejor dicho Sissic De Eslovenia El siguiente Es Leonel Messi No puede ser Hemos tenido A Messi Últimamente ¿Qué está pasando? Muchas gracias Pues Leo Messi Y Amado Guevara Amado Guevara Bueno me tengo que regresar Con esta carta Amigos Véanla Véanla Es Leo Messi Otra vez Miren Leo Venga Qué bueno Que me salió rápido Qué bueno Bueno Pues seguimos Amigos Seguimos Aquí tengo que poner Esta carta Pero bueno Vamos Vamos Con el que sigue Vamos con el siguiente Y ahí se vio algo Espero que ahora Sí me salga Frankie Lampard En estos De Sudáfrica Porque ponerle El 2006 No me ha salido Todavía Bueno vamos Empezamos con Peter Crouch Dije Volteé la carta Y pensé que era Frank Lampard Porque era la selección Inglesa Pero no Vamos con el que sigue Speicher De Suiza El Zlatan No sé qué Eslovenia Beom Seok O Siuk De Corea Y por último Boyens De la selección De Nueva Zelanda Qué les pareció Este sobre Bueno El siguiente Amigos El siguiente Ay me está gustando Esto No puedo empezar Mejor También se acuerdan Que Leo Messi Me salió bien rápido En Alemania 2006 Lo tengo Lo tengo aquí Y ya lo tengo También En el del 2014 Que fue para un video De TikTok Que hice Así que si no me siguen Síganme Pero bueno Empezamos Empezamos Un estadio De Loftus Bersov Bueno La siguiente Carta es Marquin Marquin O Marquin No sé Jen Marquin De Camerún El que sigue La selección Mexicana Muy bien Muy bien La selección Mexicana El que sigue Hamsik De Eslovaquia Y por último Besaz De la selección De Argelia Vamos amigos Mucha suerte Con este Vamos a darle Con calma Me estoy emocionando Mucho A ver si no Me da un ataque Espero que no Bueno El primero Es Un estadio Soccer City Stadium Una parte Yo no sé Por qué sacaron Dobles Pero bueno El escudo De Dinamarca Se ve muy bonita Esta carta Que piensan El que sigue Giovanni Van Braunhorst Giovanni Van Braunhorst Que metió Un golazo Un golazo En esta Copa del Mundo Gianluigi Buffon Si señores También lo tenemos En Alemania 2006 Y aquí está Gianluigi Buffon Y por último Para cerrar esto Javier Mascherano De la selección Argentina Muy bueno también Fue un elemento Muy bueno Para Barcelona Entonces pues A seguirle A seguirle A seguirle amigos A ver que nos sale Ahí se vio algo brilloso Entonces debe ser Algún escudo Pero pues Ahorita lo sabremos Empezamos con Jevda De Argelia El que sigue El escudo De la selección Chilena Ahí pongan En los comentarios Los chilenos Tengo algunos amigos Chilenos Bueno El que sigue Este Kellenburg De Holanda Este Kellenburg El que sigue Lucas Tawala De Sudáfrica Y por último Cerramos con Sebastián Egueren 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 No sé si lo estoy Pronunciando bien Amigos uruguayos Ahí Corríjanme Si alguno está viendo Bueno pues Hay que darle prisa Hay que darle prisa Venga Venga Diño Por favor Aparecete Aparecete He estado Pidiéndote Hace mucho No apareces Amigo Bueno Empezamos Con el primero Que es Upsan De la selección inglesa El que sigue Otra vez Gianluigi Buffon Muy bien Muy bien Obviamente Me encanta Que me salga Repetido Buffon A quien no amigos Gianluigi El que sigue Adia De Ghana Gana Es un excelentísimo Mundial No sé si se acuerdan El Uruguay Contra Ghana Ay no La república de Eslovaquia El escudo Y por último Cerramos con Carles Puyol Si señor Carles Puyol Nuestro capitán Barcelona Siempre Que les pareció Este sobre Amigos Venga Venga Díganme Pónganme En los comentarios Nuevas palabras Para iniciar Un sobre Que siempre digo Las mismas No sé No sé Qué más decir Pero vamos Empezamos Con Sergio Romero Sergio Romero Pues de la selección Argentina El que sigue Es Neil Tapp No Tapp No sé Si lo estoy pronunciando bien De selección camerunés Seguramente no lo estoy pronunciando bien Amigos El que sigue Pavel Pardo El bebé Pardo El bebé Pardo Muy buen elemento La verdad Se fue a Europa Después del mundial Del 2006 Y Jobo De la selección de Nigeria Y cerramos Esperemos tener suerte Amigos Denle Pues no Yahia De la selección De Argelia Que sigue El que sigue ¿Qué les está pareciendo El contenido Amigos Sean sinceros Conmigo Ayúdenme A mejorar Soy nuevo En esto No sé mucho Hablar a la cámara He estado aprendiendo Poco a poco Pero No me falta Bueno Empezamos Con Jonathan Santana De la selección De Paraguay Seguimos Con Shipper Phil De Australia Jung Pyo De Corea Shabalala Shabalala ¿Quién no se acuerda De Shabalala Amigos? Fue el primer gol De este mundial Un golazo Y se lo echó La selección mexicana En el partido En el partido de inauguración Shabalala ¿Cómo olvidarlo? Y el último Jorgensen De la selección danesa Bueno pues Seguimos Sudáfrica 2010 Qué buen mundial Qué buen mundial Vamos Vamos Empecemos Con esto Como siempre amigos Se pega la primera Pero empezamos con Clint Dempsey De la selección De los Estados Unidos Karim Benzema Karim Benzema Amigos Que hace poco Hizo ese partido Espectacular Contra el París Me dolió mucho Por Leo Messi Pero Benzema Lo hizo Estupendo amigos El que sigue Tim Wiese O Wiese No sé Es cómo pronunciarlo De la selección alemana Seguimos con Nakazawa De Japón Y cerramos con Bolland Henn Johan Bolland Henn De la selección De Suiza Bueno pues Vamos Vamos Otro sobre ¿Quién querían Que ganaran Este mundial? Sean sinceros ¿Quién era su favorito? Bueno Los comentarios Amigos Bueno Empezamos con El escudo De la selección De Ghana Como les digo Este mundial De Ghana Estuvo genial Amigo Samoa Yang Lo hizo increíble Y pues Nadie va a olvidar El partido Contra Uruguay Que dejó Muchas emociones Arturo Vidal Ni se parece Amigos Arturito Vidal Muy joven El que sigue El que sigue Crin De Slovenia Seguimos con Mark Quinn De Cameroon También ya lo tenemos Y cerramos con Bacar y Saña Bacar y Saña El francés Que Francia No le fue muy bien En este mundial Amigos ¿Quién se acuerda De ese 2-0 México? Pues ya Venga Rompamos Otro Hay que tener cuidado Con esto Porque Y que sale el primero Amigos El primero es Simao De la selección Portuguesa Pensé que era el bicho Pensé que era el bicho Seguimos con Berami Paldon Berami De la selección De Suiza El siguiente es Dedic De Slovenia Seguimos con Nishtap De la selección De Cameroon También ya nos salió Y por último Hugo Lloris Hugo Lloris De la selección Francesa El portero Bueno amigos Este es el último El último de este video Espero que les haya gustado mucho Nos salió Leo Messi O sea Estuvo buenísimo Pero este es el último Amigos Ojalá y salga el bicho O alguna estrella Pero por ahora Este es el último Y espero que me sigan En los siguientes videos Porque todavía faltan Muchos de Sudáfrica De hecho Tengo otra caja De Sudáfrica Porque este Álbum Tiene muchas estampas Tienen como 800 Entonces una caja No era suficiente Esperemos llenarlo Con esas dos Pero Vamos a empezar A romper A romper cartas A romper cartas No Perdón A romper sobres Te iba a decir A romper cartas Bueno empezamos Empezamos con Nan De Corea De Corea El siguiente es Daniele De Rossi De la selección italiana Muy buen jugador Daniele De Rossi Que de la selección italiana También le fue muy mal Amigos Bueno el que sigue Sarpay De Ghana Selección de Ghana Seguimos con Robin Van Persie Si señor Robin Van Persie De la selección Holandesa Que lo hizo muy bien Lo hizo excelente Pues Holanda Llegó hasta la final Y la perdió contra España Pero lo hizo muy bien Robin Van Persie Y por último Marcos Senna Que estamos hablando De España amigos Y salió este español Campeones del mundo Entonces pues Que les pareció Y pues bueno amigos De Youtube Ya saben Lo que siempre hago Pues estas fueron Todas mis tarjetas Del día de hoy De 20 sobres Pues voy a enseñarles Los que creo que fueron Las mejores tarjetas De este video Y de verdad Espero que les haya gustado Mucho Yo me divertí mucho Y espero que ustedes También Bueno empezamos con Robin Van Persie De la selección holandesa Excelente jugador No amigos Que piensan El que sigue es Mesut Ossil Mesut Ossil Aquí está Seguimos con Jean-Louis Gouffon GG Karim Benzema El gato El gato Benzema Y cerramos Con quien amigos Nada más y nada menos Que con Leonel Andres Messi Que bonita Carta Si ya tenemos Dos Ya tenemos Tres amigos Tres Leo Messi Estoy muy feliz Por eso Mi jugador favorito También el bicho Para que no No vayan a poner Malos comentarios También el bicho Pero Pues este es mi favorito Amigos Que les puedo decir Así que bueno Espero que les haya gustado El video La verdad Estoy muy contento De haber abierto Al fin Sudáfrica El próximo video Va a ser de Alemania Vamos a cerrar Con Alemania Por ahora En un futuro Ojalá Y pueda comprar Otra caja Porque es muy cara Amigos Y poder completar Mi álbum Porque me voy a quedar Muy atrás Con eso Pero vamos a seguir Abriendo Sudáfrica Y después De Alemania Vamos a abrir Más de Sudáfrica Y después viene Brasil Y después viene Rusia Así que pues Muchas gracias Amigos